Bienvenidos a este nuevo episodio de los Yankees, de las llaves genéticas. Hoy vamos a estar hablando de la llave genética número 43. Pero antes de nada, te recuerdo que soy Magdalena López, mentora espiritual y coach de vida y negocios conscientes. También escritora y bueno, realmente soy un alma creativa. Y de esto va hoy esta llave genética de cómo activar ese rebelde interno que es tan creativo en ti. Acompáñame y si todavía no has visto el primer episodio donde te explico qué son las llaves genéticas, te dejo aquí abajo el link para que comiences a verlo y puedas aplicar esta información en tu vida. ¡Bienvenidos! Pues bien, la llave 43 es la toma de conciencia que cambia el curso de tu vida. Y como hablamos en el primer vídeo, todas las llaves genéticas, todos los Yankees, tienen tres estados de conciencia. El estado de conciencia más bajo que es la sombra, el estado de conciencia intermedio que es el recalo y el estado de conciencia superior o más alineado a la divinidad que es el Sidi. La llave 43, la sombra es la sordera interna, el regalo es la intuición y el Sidi es la manifestación o revelación. ¿Qué sucede aquí? Que para poder pasar de un nivel de conciencia a otro necesitas una toma de conciencia, el breakthrough que se dice en inglés. Y esa toma de conciencia, ese insight, esa revelación interna, va a hacer que el curso de tu vida cambie por completo. ¿Por qué? Porque al hacer esa activación interna se produce un cambio de nivel frecuencial en tu cuerpo que impacta directamente en tu ADN, por lo cual hay una mutación en tu ADN que te ayuda a integrar ese nuevo estado de la llave genética, es decir, el regalo o el Sidi. Y fíjate, esta llave genética, este Genki número 43, nos habla de que su proceso natural, el proceso natural de la vida es sobrevivir, estar al servicio y la rendición. Estas son las tres etapas de un proceso natural de la vida. Y nosotros en este canal muchas veces hablamos de esos errores de supervivencia, ¿verdad? Ese sería el estado de sobrevivir. Una vez que nosotros cubrimos todas esas tomas de conciencia interna, pasamos a estar al servicio de la humanidad. Y una vez que pasamos de estar al servicio de la humanidad, llega la rendición. Pero la rendición, ¿a qué? A tu estado divino, ¿vale? Entonces, cuando vamos trabajando este Gen 43, esta llave genética 43, lo que sucede es que pasamos del modo de supervivencia al modo de estar al servicio de la humanidad. Y una vez que ya estamos al servicio de la humanidad, llega esa rendición al ser divino que eres, al ser crístico que eres, ¿vale? Y para pasar de uno a otro necesitamos una transformación, necesitamos esas tomas de conciencia que cambien el curso de nuestra vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo único seguro en nuestra vida es el cambio. Y exactamente esta sombra, esta sombra de esta llave 43, nos habla de esa sordera interna a la cual tenemos activada para no escuchar nuestra propia verdad, tu verdad interna. Claro, cuando nosotros no queremos escuchar, estamos activando o, por un lado, la preocupación interna para no escuchar nuestra intuición o el ruido externo para que nuestra mente se enfoque en otra cosa y entonces no podamos mirar hacia adentro, ¿vale? Estas serían las dos formas en las cuales de forma natural esta sombra se va a estar manifestando para que tengamos esa sordera interna, desde la preocupación interna o desde el ruido externo, ¿vale? Obviamente, la preocupación interna también crea un ruido, pero crea un ruido interno. Entonces, observa en tu vida. Estás en esas reacciones naturales que no te permiten estar escuchando esa voz interna que está activando esa sombra, perdón, sí, esa sombra del yenki que es la sordera interna. Entonces, esta llave, cuando nosotros entramos en conciencia, en una observación, en una meditación de observar dónde se nos está activando esta sordera, empezamos a activar la escucha interna, ¿vale? Y cuando tú activas tu escucha interna, estás activando el regalo, el regalo de la llave, es decir, un nuevo nivel de conciencia interna que te está aportando esta llave genética. ¿Cuál es esta activación? La activación de la intuición. Nosotros en la comunidad tenemos el curso de Conecta con la Intuición Akásica en cinco días que te permite empezar a bajar ese ruido externo y te da una estructura para empezar a escuchar esa intuición interna, esa verdad interna. Aquí abajo te dejaré todos los links de lo que vayamos hablando, ¿vale? Por si te interesa. Pero bueno, entonces, esta llave genética 43 activa exactamente esa escucha interna. Cuando nosotros implementamos en nuestra vida la devoción por nosotros mismos y activamos la meditación, implementamos la meditación, la contemplación en nuestra vida, entonces empezamos a activar esta escucha interna. Y fíjate, porque cuando nosotros activamos esta intuición, esta escucha interna, lo que sucede es que llega la calma. Y para escuchar bien internamente necesitamos tener una calma interna a todos los niveles del ser, es decir, a nivel energético, a nivel mental, a nivel emocional. Eso requiere de un trabajo interno, de un trabajo de conciencia, de un trabajo personal y espiritual. Es un camino, ¿vale? Es el camino para despertar la divinidad en ti, que nosotros lo hacemos también aquí en la comunidad. Ese camino para despertar la divinidad en ti. ¿Qué es la divinidad? Es ese SIDI. Es ese estado mayor de conciencia que tiene esta llave genética 43, la manifestación de tu esencia, la revelación de tu divinidad. Lo vamos a ver cuando hablemos un poquito más del SIDI. Pero eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque las tomas de conciencia pueden cambiar todo el curso de tu vida. Y cuando tú haces esa toma de conciencia se produce un cambio en tu ADN. Entonces ya no eres nunca más el mismo, no eres nunca más la misma. Y esto le pasa a todas las personas que trabajan a nivel personal y a nivel espiritual, que cuando tienen esas tomas de conciencia hay un cambio total a nivel interno y, por supuesto, una manifestación física a nivel externo, ¿vale? En todas las experiencias vividas, en las nuevas oportunidades que suceden, en las nuevas personas que atraemos a nuestra vida, ¿vale? Y esta llave genética nos habla a nivel social, a nivel de la sociedad, es una llave genética que desea crear una sociedad más eficiente a nivel de pensamiento. ¿Qué significa esto? Que esta sociedad integre que nada externo puede comprar la felicidad. Y esto es lo que pasa cuando nosotros hablamos del nivel de error de percepción, del vacío existencial, te está diciendo exactamente esto. Tienes todo, pero aún así no te sientes lleno, no te sientes pleno. Es porque crees, todavía crees, que lo externo puede comprar tu propia felicidad. Cuando realmente es esa conexión, esa escucha interna, esa conexión con tu intuición, lo que va a hacer que tú empieces a sentirte en plenitud. Y lo vas a ver ahora cuando hablemos del regalo, ¿vale? Porque a nivel social nos está hablando de que estamos todos como muy enfocados en el externo para sentirnos plenos, para sentirnos, para comprar esa felicidad, la cual es una ilusión. Y a nivel personal, la sombra de esta llave impacta puramente al nivel de que queremos eliminar de nuestra vida la incertidumbre, ¿vale? Y que os he dicho al principio de este vídeo, que lo único certero en nuestra vida es el cambio. Entonces, el querer controlar la incertidumbre es imposible, porque si lo único certero que tenemos en nuestra vida es el cambio, la incertidumbre es parte del cambio. El no saber lo que va a suceder es parte del cambio. Yo siempre les digo a mis emprendedoras, a mis empresarias, que cuanto antes abracen la incertidumbre de lo que es el emprendimiento, antes van a entrar en la rendición. Y eso sería el siguiente nivel, es el SIDI, es esa rendición. ¿Por qué? Porque cuanto más intentemos controlar lo que va a venir, más separados estamos de nuestra propia naturaleza y de nuestra propia intuición. Porque la naturaleza del ser humano es la incertidumbre, es el cambio, ¿vale? La vida va cambiando, va implementando nuevas cosas, va evolucionando, y esa evolución requiere un cambio directo. Entonces, es una ilusión lo que esta sombra nos quiere hacer creer, de que podemos controlarlo. Y muchas veces, mira, cuando intentamos nosotros, o cuando estamos nosotros activando esta sombra, ¿no? De intentar eliminar de nuestra vida la incertidumbre. Por ejemplo, cuando me dedico a mi pasión para tener suficiente dinero que elimine la incertidumbre económica. No, incertidumbre económica va a haber siempre. Si estás enfocado en tu negocio, porque quieres ganar un dinero, quieres una libertad financiera que te quite esa incertidumbre del dinero, esa incertidumbre económica, estás en esta sombra. Porque no estás rendida, rendido al proceso, porque no estás conectada con la fe que te aporta la intuición, ¿vale? Entonces, estarías en un nivel de activación de sombra de esta llave genética 43. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos haciendo este trabajo interno, que nosotros hacemos en la comunidad a través de los diferentes programas que tenemos, activas en ti el siguiente nivel de conciencia. Porque con esos insights, con esos breakthrough, con esas tomas de conciencia internas, activas tus verdades internas. Entonces, conectas con tu intuición. Pero, fíjate, esta llave, la naturaleza de esta llave, en el regalo que te aporta, en la intuición, te está hablando del nacimiento de tu parte rebelde interna. Qué bonito, porque yo tengo este número 43 en mi mapa genético y yo soy una rebelde por naturaleza. O sea, es que es como ir en contra de... Es como ir en contra, se siente como ir en contra de todo lo que parece que la sociedad está hablando, pero a través de abrazar esa intuición interna resulta que ese rebelde interno es muy creativo. Y a través de esa creatividad crea un nuevo camino que impacta en la sociedad. ¿Vale? Entonces, ahí, esta es la clave para poder activar esa intuición. Que permitir que tu rebelde interno se despierte, nazca. Pero es un rebelde interno que no es que vaya en contra, sino que fluye con el ser. No va a contracorriente. Va a favor de su impulso interno. ¿Vale? Y eso es lo que le lleva a abrazar su autenticidad. ¿Vale? Entonces, fijaros qué bonito lo que nos habla este regalo de la intuición cuando activamos esta llave genética. Porque la primera ley de ese rebelde creativo, de esa rebelde creativa, es confía plenamente en su voz interna. Da igual las consecuencias. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Pues esos juicios externos de tu familia, esos miedos a perder tu salario fijo, esa incertidumbre, ¿vale? Pero tú sabes, porque estás conectado con tu intuición, porque tú sabes y valoras esa creatividad que nace de tu conexión interna, sabes que ese es el camino. Y sabes que estás sostenido, que estás sostenida por una fuerza superior. La fuerza superior de la divinidad, de tu divinidad interna. ¿Vale? Y eso, si lo quieres mirar desde la mente, no lo vas a entender. Porque es un sentimiento interno. ¿Vale? Es un sentimiento interno. Esto con la mente no se entiende. Por eso, los genes, los yenquis, las llaves genéticas, no se estudian con la mente. Se estudian con la contemplación. Y la contemplación es esa conexión interna de observar y ver que se abre internamente ante mí, que tomas de conciencia se abren internamente ante ti, ante mí, cuando yo le dedico un tiempo a estar en silencio y a conectar con mi interior. ¿Vale? O sea, no podemos estudiar estas leyes genéticas a través de la mente. Es pura contemplación. ¿Vale? O sea, y ahora, por ejemplo, cuando me estás escuchando de alguna manera estamos cultivando unas semillas de conciencia que se activarán en el momento preciso. ¿Ok? Entonces, fíjate porque muchas veces sentimos que ese rebelde va en contra de las fuerzas de la naturaleza. Parece que es un rebelde como que es muy destructivo, pero cuando nosotros activamos es el rebelde interno que confía plenamente en su voz interna lo que sucede es que no es una fuerza destructiva sino que es una fuerza creativa y gracias a esas fuerzas creativas, a esos rebeldes creativos internos cambiamos el rumbo de la humanidad. ¿Vale? Porque todo lo que se va implementando, todas las actualizaciones de la sociedad, todos los cambios de países, de formas de pensamiento que ha surgido ha sido gracias a esas personas que activaron en ellas este gen 43 y que pasaron de una sordera interna a conectar con su intuición, a rendirse a esa voz de la intuición para manifestar en el externo ¿Vale? Esa revelación interna en forma material y puede ser, por ejemplo, pues la persona que inventó el teléfono, la persona que inventó la bombilla, ¿no? O sea, por contar cosas que han cambiado realmente el rumbo de la humanidad, ¿ok? Pero puede ser cualquier cosa, cualquier cosa y sobre todo esos emprendedores que se quieren dedicar a su pasión a activar este gen, esta llave genética es de gran importancia. ¿Vale? Y lo que sucede es que cuando hacemos, seguimos trabajando en esta toma de conciencia, en esta conexión con la intuición, llegamos a activar esa revelación interna, esa frecuencia más elevada al nivel de la divinidad, que es ese sidi y que es la manifestación de tu divinidad a nivel terrenal. ¿Vale? Es la revelación. Y cuando trabajamos el libro de los genquis y trabajamos este sidi que lo llama como en inglés la epifanía, ¿vale? Cuando hablamos de la epifanía nos habla de esa representación de esa toma de conciencia interna más elevada al ser humano y esto cuando la palabra epifanía viene del griego y te habla de una manifestación interna, es decir, renacer en tu versión más auténtica y todos los días podemos permitir que esa versión más auténtica de nosotros mismos se manifieste cuando nosotros nos rendimos realmente a esa voz interna, ¿vale? Esto es el camino para despertar la divinidad en ti, rendirse a esa voz interna y fijaros porque la identidad que todos buscamos es esa identidad más conectada a esa parte divina y esa divinidad la encarnas cuando estás totalmente conectado con tu propia autenticidad, es ese rebelde creativo que realmente encarna toda su esencia, ¿vale? Y ahí es cuando nosotros tenemos esa explosión de manifestación, de revelación que nos conecta directamente con ese amor incondicional que todos tenemos para expresar al mundo y que expresamos totalmente cuando estamos al servicio de la humanidad, pero no a ese servicio para cubrir mis inseguridades a la incertidumbre, mi miedo a la incertidumbre, sino es esa poner al servicio todos mis dones y mis talentos porque yo sé que es la forma en la cual mi divinidad requiere expresarse en esta humanidad y sé que estoy totalmente sostenido y sé que esto va a cambiar el rumbo de la humanidad, ¿vale? Es como esa misión de vida, ¿no? Que todos hablamos el propósito de vida, la misión de vida, ¿vale? Y este Sidi de esta manifestación, de esta revelación, esta epifanía te recuerda que realmente no sabes nada, ¿vale? Te pone totalmente en esa absoluta incertidumbre, en esa absoluta rendición de que todo lo que creías que sabías realmente no sabes nada. Y entonces te pone en la rendición más absoluta. Hay un libro muy bonito que habla del experimento rendición, ¿vale? Pues eso sería llegar a activar ese Sidi, esa rendición tan profunda que la manifestación de tu divinidad, de tu poder creativo, de tu autenticidad realmente esté expresándose a través de todos los poros de tu cuerpo físico. Porque no hay nada en ningún estado del ser que le impida no expresarse. No hay ninguna sordera, ninguna sombra que permita no escucharte, ¿vale? Y claro, esto es una delicia. Esto es una delicia porque es como ser una explosión de ti misma, de tu propia esencia. Entonces, hoy te invito con esta llave genética 43 que te observes, ¿dónde tú tienes activada esa sordera interna? ¿Dónde estás en ese ruido externo o en esa preocupación interna que no te permite escuchar tu intuición? ¿Vale? Y, por supuesto, si quieres seguir dando pasos alineados para activar esos breakthrough, esos insights, esas tomas de conciencia interna para pasar de la sombra al regalo y del regalo al CD, escríbeme un email, escríbeme en mis redes sociales porque te puedo acompañar en este camino para despertar la divinidad en ti. Nos vemos en la siguiente llave genética, en el siguiente Genki. Te mando un abrazo y hasta pronto. ¡Gracias!